Llevo tiempo amaneciendo a su lado Hasta cambiamos juntos varios calendarios Y con esta situación que hoy en día Nos tiene que arraigarnos una convencida Que mientras otros apenas si se aguantan Nosotros con cada día que pasamos nos enamoramos Y aunque no me la crean Es mi dupla perfecta No hay mejor pareja Con quien pueda vivir El amor en cuarentena Nos vamos de viaje al porche de la casa Pasamos vacaciones en los muebles de la sala Una cita los dos en nuestro comedor Cenamos donde sea con imaginación Vamos de paseo trepando nuestro pecho Mirando las estrellas pidiéndoles deseos Adiós a la rutina de ir a la cocina Y hacemos en el patio una casita Con cajita Oye mi amor Y cada día me estoy enamorando más de ti Chiquitita Eso es Y aunque no me la crean Y aunque no me la crean Es mi dupla perfecta No hay mejor pareja No hay mejor pareja Con quien pueda vivir El amor en cuarentena Nos vamos de viaje al porche de la casa Pasamos vacaciones en los muebles de la sala Una cita los dos en nuestro comedor Y cenamos donde sea con imaginación Vamos de paseo trepando nuestro pecho Mirando las estrellas pidiéndoles deseos Adiós a la rutina de ir a la cocina Y hacemos en el patio una casita Esta cuarentena nos vino a enseñar Que no siempre valoramos lo que la vida nos da Pero ya Va cuando tú termines Y nada nos va a separar